Con la trampa de tubarao, la trampa de congelación de tubarao, haces que los atacantes planten más despacio la bomba Puedes congelar una granada de tanto as, como Cali pueden destruir su espejo negro Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, vamos a ir con esta serie tan guay, tan querida y tan apoyada Y espero que siga siendo así, la verdad, apoyen estos vídeos de desmontando mitos de En este caso va a ser tanto de tubarao, o tubaraun, como se diría como tal Yo voy a decir de tubarao la verdad, como de la nueva mina Vamos a hacerlo todo en un mismo vídeo, así que espero que los apoyéis, la verdad, que los disfruten y por supuesto que os guste mucho Vamos a empezar primero con pidiendo likes, la verdad, que si no pido likes la gente no da likes Así que desde ya vamos con esos like arriba que yo los pegue, que si no, no podemos ir con todas estas series tan chulas y tan interesantes Que tienen años de longevidad, así que amigos, vamos allá, vale, like arriba y por supuesto comentad abajo en los comentarios Alguna duda que se os haya quedado igualmente, vale, el caramelo, que pasaría si tal, no se que, no se cuanto Me lo comentáis y si lo hago intento responderlo, vale, ya que he intentado hacer aquí la gran mayoría de casos o de counters Que, bueno, de desmontando mitos que me habéis pedido, pero obviamente puede haber alguno más que se me haya saltado Así que de primeras decir que vamos con tubarao, un operador que literalmente congela absolutamente todo Tanto enemigo como aliado, vale, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta Por ejemplo, si Frost pone una trampa de Frost y tubarao le da con su trampa, la trampa se congela En este caso la trampa de Frost queda congelada, sí, vale, esto es algo que no hemos podido como tal grabar Eso sí que es cierto que lo vi en partida, pero no pude grabarlo Si tubarao tira su canister, vale, o su habilidad de congelar y en este caso congela la habilidad de Frost Un atacante podrá pasar por encima de la trampa de Frost y no ser directamente alcanzado por esta Quedará obviamente así un poco congelado, ralentizado, pero si alguien queda en la trampa de Frost que está congelada No le atrapará o no se comerá la trampa, bastante curioso, la verdad, bastante curioso Algo también bastante curiosote Si se congela la torreta de maestro, esta torreta se abrirá y podrá ser disparada Podrá ser en este caso destruida de la forma habitual, vale, literalmente, para que la gente lo entienda Cuando cualquier dispositivo se queda congelado es como si estuviera inhibido ¿Qué le ocurre a la torreta de maestro cuando quede inhibida? Literalmente que la torreta coge y se abre Pues aquí literalmente es lo mismo Por eso hay que tener muy en cuenta dónde vamos a tirar nuestro tubarao o nuestra trampa de congelación Porque puede afectar negativamente a todo lo nuestro Por ejemplo, si tiras esta trampa a un Aruni, ese Aruni como tal se congela y se desactiva Si tiras esta trampa de congelación a un Capkan, esta trampa como tal se congela y se desactiva Por tanto, los atacantes pueden pasar sin que haya o sin, bueno, como si no hubiera ninguna trampa, vale Eso hay que tenerlo muy en cuenta Ahora ya vamos a verlo en los casos prácticos Vamos a ver qué ocurre con los Hard Breachers, qué ocurre tanto con Thermate, con Ace y con Ivana Qué ocurre cuando estos tres operadores tiran todos sus Hard Breachers, tiran su olidad contra una pared reforzada o sin reforzar ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, Tubaro tira su congelación, que literalmente lo que hace es congelarlo, vale Parece lógico, pero es así, lo congela Qué ocurre cuando Thermate ya ha activado su trampa, o Ivana o Ace, en este caso, Ace es el único que se activa por defecto Pero qué ocurre cuando ya se activa, puede seguir tirándole estos congelamientos o estas trampas de congelación Sí, y de hecho algo muy curioso es que, por ejemplo, si la carga de Thermate está a punto de explotar, vale O le queda, digamos, un cuarto para que explote, en el momento que tú la tires y se congele Cuando pasen esos 12 segundos, que es lo que dura esta trampa, cuando pasen esos 12 segundos de congelación La trampa de Thermate seguirá justamente faltándole ese cuarto No sé con qué tiempo ahora mismo, por ejemplo, vale No sé con qué tiempo explota la carga de Thermate, pero vamos a poner que tarda 10 segundos, un ejemplo, vale Si la trampa de Thermate se ha activado y le quedan todavía 2 segundos para que explote En el momento que se congele, pasan los 12 segundos, se descongela Como ya hemos dicho, han pasado 8 segundos, le faltarían otros 2 segundos para explotar, vale Esos 2 segundos que le faltaban Digamos, que lo que hace no es inhibirlo por completo, sino que congela el tiempo en ese momento ¿Qué ocurre cuando se lo tira a un ace? Más de lo mismo El ace, como ya sabéis, empieza a abrir, toca, 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 después de unos segundillos se explota Pues directamente lo que hace es congelar el tiempo en ese momento Un dato, en el momento que Thermate pone su exotérmica en una pared que ha sido congelada No puede retirar la exotérmica, vale A no ser que no la haya activado En el momento que la activa, olvídate de poder recogerla porque está congelada, vale Eh tú, si tú, he vuelto cabronazo El policía de likes, venga ese like que yo lo vea un enfado Esa es, muy bien, venga, adelante, a proseguir con el vídeo ¿Qué ocurre por ejemplo con Bleach? O cuando juegas contra un Bleach Si literalmente este Bleach está en una zona que está congelada por estas trampas de Tubarao O Tubarao se lo tira encima, vale Este Bleach no podrá cegar, vale Es algo bastante guay Actual literalmente como si fuera un mute, vale Literalmente, vamos a suponer que Tubarao es una especie de Thatcher Incluido con Yakal Porque ya sabéis, Yakal lo que hace es también buscar huellas o ver huellas En este caso las huellas las ve a través del techo Pero ese es otro caso Vamos a centrarnos en ese aspecto de Thatcher Lo que hace es inmediatamente inhibir todo ¿Qué ocurre con las Claymore? ¿Qué ocurre con las trampas de Nomad? ¿Qué ocurre con este tipo de trampas? Literalmente, el mundo que tú la congeles se queda totalmente congelado Se quedan desactivadas ¿Qué ocurre por ejemplo con Grislock? Cuando Grislock tira sus pinchitos, vale Ya sabéis que los pinchos de Grislock funcionan de tal manera que Tira uno y luego de ese uno se va ampliando En el momento que tire ese uno y se congele Tú puedes destruir el medio, vale Que digamos esa base donde salen todos Pero en el momento que se descongele siguen saliendo Vale, eso es una acción que no se puede detener Es decir, aunque tú rompas el primero A no ser que los rompas todos antes de que tire ninguno Si tú rompes el primero o el primer pinchito y ya tirado otro En el momento que se descongele va a seguir expandiéndose Con Dokaebi, ¿qué ocurriría contra Dokaebi? Literalmente lo mismo que con Bleach, vale Si tú estás siendo llamado por Dokaebi Te tiras la trampa encima por ejemplo La trampa de congelación Y la gente que está dentro literalmente lo que hace es Inhibir esa trampa, inhibir esa llamada Literalmente, como he dicho, actúa como un maldito mute Con Flores, exactamente igual Vamos a poner esto ya como un precedente Bueno, un precedente sí, como un aviso como tal Este operador congela absolutamente todo Tanto drones, tanto validades, tanto literalmente todo Exceptuando las granadas de fragmentación Literalmente, cogelas todo Por ejemplo, ¿qué ocurre con las candelas de gin? Más de lo mismo Si te tiras una candela de gin Y tú tiras tu bravo, esa trampa de congelación A esa candela antes de que explote Obviamente esa candela se quedará totalmente congelada Bastante guapo está, ¿verdad? Bastante chulo Aunque obviamente si esta candela está ya activada ¿Vale? O está calentada En el momento que se tira la candela y empieza a estallar De igual que tú le tires eso Que como ya está estallando Le da bastante igual Ahora bien, ¿qué ocurre por el lado contrario con green? ¿Qué ocurre si green te tira esas abejas? ¿Tú puedes congelar las abejas? ¿Puedes congelar ese recipiente del que salen las abejas? No ¿Vale? Lo estuvimos probando Y en el momento que tú las tiras como tal Tú tiras esta congelación contra esas abejas No les pasa absolutamente nada ¿Vale? Digamos que esta congelación es a nivel de suelo ¿Vale? Como las abejas en el momento que las lanzan ya están en el aire No congelan nada ¿Vale? Y si le tiras esta congelación antes de que salgan las abejas No pasa absolutamente nada ¿Vale? No sé si es que es un bug Debería congelarlo La verdad que sí Pero no lo hace Sin embargo, con el lío funciona de manera diferente Podríamos pensar que, bueno Como Docaevi cuando está congelado no te llama O Bleach por ejemplo Cuando está congelado con esta trampa No funciona su esto ¿Con Leon pasa de igual? No ¿Vale? Digamos que todos los operadores que estén dentro de esta habilidad No pueden hacer sus habilidades Eso es cierto No pueden hacer sus habilidades Pero sí que es cierto que con Leon Si por ejemplo Leon llama a una persona Y esta persona está en una trampa de congelación O si tiene una trampa de congelación encima O yo qué sé Pasa por una trampa de congelación Le va a detectar igual a este Leon ¿Vale? Lo tenemos probando Y literalmente es eso Lo va a congelar exactamente igual Lo va a detectar exactamente igual Que si no estuviera con ese congelamiento encima ¿Vale? Eso que quede muy claro Para que la gente lo sepa Que parece que esto es una especie de mute Y funciona así Sí Pero no con todos los casos ¿Vale? Por ejemplo ¿Qué ocurre con Iana cuando se mete dentro de esta congelación? Si se mete Iana como tal El personaje como tal de Iana Podrá hacerlo de siempre Estará ralentizada Pero no podrá usar su habilidad Ahora Si su habilidad como tal Entra dentro Si su clon entra dentro de esta congelación Este congelamiento que ya está puesto en algún lado Instantáneamente se destruye Obviamente cuenta como si se hubiera destruido Tienes que esperar mucho tiempo Hasta volver a utilizar a ese clon ¿Vale? Es bastante counter Este operador Y literalmente casi todos los personajes enemigos También aliados Eso que tenemos muy en cuenta Pero hay que saber utilizarlo Pronto traeré la guía como tal De este operador De tu bravo Pero todavía me queda un poco más de información que recopilar Y sobre todo Me quedan clips que guardar ¿Vale? Ya que como en este caso Este Windows Sí que he recuperado muchos clips Que he podido hacer De todos estos ejemplos Pero hay otros que no he podido comentar como tal ¿Vale? No he podido ver como tal No he podido grabar lo mejor hecho como tal Dato curioso En el momento que la congelación O la trampa de tu bravo Entre en alguna zona O donde sea ¿Vale? Las personas que estén dentro de esa congelación Tendrán inhibidas sus miras Tanto atacantes Como defensores Así que Mucho cuidado No es un bug Así que si alguien nos tira un tu bravo encima Tanto atacando Como defendiendo Y se os quita la mira Es por esto ¿Vale? La mira como tal se inhibe Una cosa muy curiosa que ocurre con Fuce Y en este caso me parece bastante chulo Es que Teniendo en cuenta que Fuce funciona de la siguiente manera ¿Por qué actualmente Fuce no se destruye a sí mismo con sus explosiones? Pues muy bien Porque en el momento que Tira la primera trampa de Fuce ¿Vale? Vamos a decir La primera carga de Fuce Es decir Imaginaos que Fuce va a poner la carga en una pared En el momento que tira la primera Esta primera no va a explotar Hasta que el quinto impacto O la quinta bomba de racimo No ha salido ¿Vale? Pero eso como tal no se destruye Es decir Yo soy Fuce Pongo esta carga en una pared Sale Uno Dos Tres Cuatro Cinco En el momento que sale la quinta La primera trampa Es decir La primera carga de racimo como tal Explota Detona ¿Vale? Es por ello que actualmente no se destruye Ahora bien ¿Qué ocurre cuando Tubarau Tubarau En este caso el señor Tubarau Tubarunziño Congela a Fuce En el momento que congela a Fuce Aunque tire solamente una Tira esta congelación Tira una bomba de racimo El Fuce se queda totalmente congelado Como se queda congelado Esa primera bomba de racimo Lo que va a hacer es Destruir el Fuce Por tanto Este personaje es bastante Counter de Fuce Porque aunque lo ponga en el suelo En el techo Da igual Si esa explosión Se queda al alcance del Fuce Esa trampa de Fuce como tal Quedará destruida Lo estaréis viendo ahora mismo de fondo Bastante guay No sé si me he explicado bien Yo creo que sí Pero para que lo sepáis Fuce no puede destruirse así mismo actualmente Porque en el momento que tira La primera Esta primera no explota Hasta que se han tirado las cinco O las cuatro siguientes Por eso al momento que se congela Como este timer como tal Se reinicia O se congela Lo que pasa es que Al no salir más Lo que hace es que Explota la primera Destruye el Fuce Y no salen más cargas Porque está quedando totalmente destruida Está bastante guapo La verdad está muy muy chulo ¿Qué ocurre si Fuce pone su carga De racimo en osa? Pues exactamente lo mismo ¿Vale? En el escudo de osa Más de lo mismo El escudo no se congela Es decir El escudo no aparece con esa congelación Pero sí que es cierto Que el Fuce sí que se congela No sé qué más puedo comentaros De todo esto Todo lo que está probando No sé qué más Desmontando mitos hay Si tenéis alguna duda Sobre todo La que tengáis Me la comentáis en los comentarios Y os la respondo ¿Por qué? Aunque no tenga grabados Todos los clips como tal Lo sé O lo he podido probar Lo puedo probar Así que me lo podéis comentar En los comentarios Todos esos desmontados Y ahora vamos a pasar con Mira ¿Qué ocurre con Mira? Lo que ocurre con Mira Es bastante nerfeo Lo que han hecho Mira Es un nerfeo bastante Bastante feo ¿Vale? Y es que actualmente Tanto Ash Como Kali Pueden destruir su espejo negro Como con sus habilidades Si Ash le mete un pepo A la parte que se supone Que no es rompible Le mete con su pepo Este espejo Como tal Se destruye De hecho lo estás viendo Justamente ahora Que Ash tira el pepo Contra este nuevo escudo De Mira Y lo que hace Es que se destruye Al igual que pasa Absolutamente Exactamente igual Con la habilidad De Kali Si Kali le mete Consolidad Al espejo negro De Mira Lo que hace Es que este espejo Se destruye ¿Vale? Queda resquebrajado Pasa de chulo Aunque obviamente Es un nerfeo Muy muy grande Y por cierto ¿Qué ocurre? Ya para finalizar Todo esto Con las granadas Y tu varao No No puedes congelar Una granada Con tu varao Tanto si ha sido Por ejemplo Lanzado sobre una congelación Esa granada Como si la granada Ha sido justo Antes ¿Vale? Imagínate que tú tiras Una granada Y luego le tiras tú El tubarao ¿Puedes coger esa granada? No Por desgracia no puedes Una caca Pero no puedes Yo pensaba igualmente que sí Pero parece ser que no amigo Y ya para ir finalizando Con Capitao ¿Qué ocurre Si Capitao Tira un fuego Y este personaje Tubarao Tira la congelación encima ¿Se congela el fuego? ¿Se apaga el fuego? ¿Se extingue el fuego? No ¿Vale? No ocurre absolutamente nada Si Capitao Tira su fuego Tú tiras esta habilidad Al fuego no le ocurre Absolutamente nada ¿Vale? Ahora ¿Qué ocurre si Tubarao tira la congelación Y encima de esta congelación Capitao le tira el fuego? Este fuego Literalmente no aparece El fuego se disipa ¿Vale? Esta congelación Al momento que tú la tires O esta trampa Al momento que tú la tires Con tubarao Al suelo O a cualquier sitio El fuego de Capitao No afecta en ese sentido No afecta en esa posición Algo bastante guay No entiendo muy bien Cómo funciona realmente Porque es algo bastante ilógico ¿No? No sé O sea De una manera sí que funciona Pero de otra no O sea Si yo tiro primero La congelación Y luego tiro el fuego Funciona Y en este caso disipo el fuego Pero si está el fuego tirado Y tiro encima la congelación No funciona No tiene mucho sentido Pero bueno Lo han hecho igualmente Así que hay que respetarlo Y para finalizar Amigos Aquí viene el like supremo Con la trampa de tubarao O la trampa de congelación Tubarao Haces que los atacantes Planten más despacio La bomba La respuesta es que no No afecta en absoluto ¿Tiene sentido? Ninguno Pero así funciona ¿Vale? No afecta en absoluto A la hora de plantar Todos van a plantar al mismo tiempo Tanto si están congelados Como si no No tiene sentido Pero es lo que Y amigos Vamos a dejar este pequeño Desmontando mitos por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Obviamente espero que Hayáis disfrutado Hayáis aprendido O hayan resuelto estas dudas Y por supuesto Like arriba Y suscríbete Por favor Que hay muy poquita gente Suscribiéndose últimamente Muy poca Estoy ahí un poco Bastante pensativo La verdad Porque hay muy poquita gente Que se suscribe Así nada Mi gente Un placer en el siguiente videito Como veis mejor Lo que ya he dicho Comentádseme Obviamente en los comentarios Si tenéis alguna duda De todo esto ¿Vale? Oye caramelo ¿Y qué pasaría si tal, tal, tal? Me lo comentáis Intentaré resolverlo ¿Vale? Mi gente Un placer en el siguiente video Como veis mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo